Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo me encuentro muy, muchas gracias y bienvenidos a todos a uno gameplay, primeros minutos de PlayStation Vita con este Charm es un juego que salió en este año, ahí veis el 2020, bueno este año no, el año pasado ya 2020 The Beat Kid y es un juego que yo sé que salió en exclusivo físico en PlayAsia que la mayoría de juegos salen en PlayAsia en físico, tienen esa edición especial PlayAsia y suele estar muy bien, pero uno al final no abarca todo, así que bueno, vamos a ir a opciones a juego, hay diferentes idiomas, español, italiano, alemán, francés, portugués, magiar, será malayo, ¿no? y inglés, se ha dejado en español de momento y vamos a, no, no, mierda, vale, se ha quedado en inglés español, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ah, sí, lo he dicho, no sé qué es el alcalde, pero vamos a empezar la partida 3, 2, 1, ¡pam! Aquí estamos con el amigo, yo lo probé un poco, a ver, ABC, sí, simple llamo ABC vamos a darle aquí, vamos a poner Mr. Black nada, no jugué nada, lo probé que me fuera bien en la partida y listo Mr. Black es mi nombre para los amigos N, ya está, nombre, tal, código, no sé qué código el código cambia la declaración del mundo, compártela ah, con 2 años para jugar en el mismo mundo, qué guay qué chulo normal, gracias, y empezar partida 3, 2, 1, ¿se activa o no se activa? se ha bloqueado, se ha bloqueado no, hombre, no creo que se haya bugueado, ¿eh? está empezando la partida, pero no hay pantalla de carga ahí está, ahí está, espera el log de arena creando el mundo no sabía que era roguelike roguelike en ese sentido no, es roguelite, creo que es roguelite no like creo que es roguelite, light, light de light, no like light, no, light light, como la Nintendo DS light pues así, cargando cuadrículas yo siempre lo llamaba roguelike light, pero es light, creo si alguno sabe en comentarios que me corrija, por favor Mr. Black, despierta wake up, wake up ahí estoy echando la cistilla mi turno de guardia, como no sabía que te encontraría aquí Jared me dice Jared dice ¿te has dormido viendo a los caballeros como la gracia es su misión? no te preocupes eres el recluta más brillante que ha habido en esta avanzada en mucho tiempo pronto serás todo un caballero de Gildea y yo seguiré aquí haciéndole los recados al comandante lo que me recuerda me ha enviado a buscarte ¿tienes orden de ir a la oficina del comandante Silksher? Silksher de inmediato será mejor que te des prisa parecía más impaciente que de costumbre muchas gracias Jared o Jared Leto os llaman a Jared Leto vámonos cuidadito que esta plataforma es eso es chulo, chulísimo keep up cuidado cuidado que se caen ahí las cosas lo he dicho esto es un juego muy guay eso es guardar, ¿no? sí venga, vamos a guardar por eso creo que lo probé hasta ahí nomás así que imagina este libro quería decir algo ¿ya estoy? vale, vale, vale arrodíllate entre la luz de los vigilantes y tus acciones quedarán registradas en el tomo de luz típico punto de guardado sus ojos siempre encuentran aquellos que brían con fuerza recuerda nuestras hazañas en esta vía nos ofrecen un lugar a su lado en la siguiente déjala que la luz de los vigilantes ilumine tu camino y ellos te ayudarán en tiempos de necesidad el joven lo va a ser el viejo seguro bueno, bueno, bueno tú, ya puedo pelear y todo vale, el círculo del cuadrado y el círculo va igual ¿y este gusto? general series cifali 362 427 recluta todos están ahí fuera persiguiendo bandidos y yo aquí limpiando es la última vez que juego a los dados en el barracón te ha tocado pringar, ¿no? vale, personalmente este es el rebanor gruta también, personalmente creo que el caballo del comandante come mejor que nosotros Simón ya conoce las normas recluta nadie abandona la avanzada sin el permiso del comandante ahí, ahí, ahí le hago picadillo le hago picadillo me gusta como salta me gusta el salto que tiene aunque solo es un salto pero me gusta ¿y este hombre tan sabio? tengo otra hojita a ver bueno, esto ya lo leeremos todo día, ¿no? en este caso día tal tal se encontró dos reclutas apostando a ambos apostando a ambos sentenciados a 10 días de deberes extra día 115 hemos recibido un informe sobre los nuevos bandidos tal 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 atacan tal el comandante ha enviado al caballero a investigar vale, este es Jendrik ¿ya has venido a llevarte el otro libro? recuerda hasta el guerrero más fuerte se vuelve más poderoso por medio del conocimiento es cierto muy cierto eso conocimiento siempre siempre se viene nunca ocupa sitio, ¿no? siempre aporta vale, cuanto más tiempo lo tengas pulsado más salta aquí estás ¿ya has llegado? joder, mientras el comandante estás esperando así que has llegado antes que yo, ¿eh? joder a ver, comandante comandante Silsher relájate, recluta tengo una misión para ti hoy un pequeño pueblo minero a tres días de viaje hacia el oeste se llama Cartas esta mañana he recibido una carta urgente del alcalde del pueblo dice que los mineros fueron atacados por una bestia salvaje mientras trabajaban en las profundidades de las minas ahora se niegan a volver al trabajo hasta que no se solucione este asunto puede sonar trivial pero dependemos de cartas para conseguir suministros y materias primas como ya sabes ayer envié a los caballeros en una misión por lo que estoy corto de efectivos necesito que vayas a Cartas y hagas lo que sea necesario para que las minas vuelvan a funcionar creo que estás listo para convertirte en un caballero de Gildea pero primero debes demostrar tu valía ¿entiendes las órdenes? sí, claro que sí bien, ve a la armería y equipate bien antes de partir hacia Cartas buena suerte recluta pues sí que estamos preparados vaya, tu primera misión tenía el presentimiento de que hoy sería tu día de suerte ten cuidado de camino a Cartas las tormentas de nieve son muy traicioneras en esta época del año muchas gracias Jared es un buen tipo ya has dicho tú has dicho que estábamos preparados ya, ¿no? tengo que equiparme bien ¿y cómo me equipo bien? a ver ¿dónde está la armería, tú? me has creado tu mapa, ¿no? hostia, tú vaya menú de pausa más guay, ¿no? vale, entonces queremos que ir a ahí vaya menú de pausa más chulo a ver oro puntos de vida puntos de magia estado ataque, defensa ataque, ataque, defensa cuando hay círculo fuerza, inteligencia con con no sé qué y suerte el con será ilustracia fuerza inteligencia lo toques con no sé cuánto o con juros igual, ¿no? y suerte experiencias siguientes víctimas, salas tiempo, dificultad y el código equipamiento no tengo nada inventario tampoco tengo nada diario los consejos que he cogido artefactos no encontraremos mapa opciones bestiario qué guay hay bestiario ¿cuántos bestiarios? hay 87 la Pokédex pues te lo sirve salió a tope espera ahora tú también te vas a una misión este día vale mal en peor ¿dónde estaba el este? a ver aquí mire el mapa vale salimos y arriba mierda no no tiene todo el salto cuando más lo pulso más me llevo ah, pero es para guardar tío pensé que era pensé que era la sala esta de la Almería pues nada hombre, nada vamos a probar por aquí a ver si hay Almería no estos son los juramento guildeano por los brigerantes juro usar mi espada a proteger la tierra de Guildea eliminaré aquellos lugares sumergidos en la oscuridad mi escudo siempre estará listo para proteger a los indefensos trataré de obrar con valentía justicia y lealtad por la gloria de Guildea me gusta ahí, ¿ese tipo? Flynn wow, has salido en tu primera misión he oído que en cartas hace frío durante el año no olvides mantenerte calentito que verás con un buen catarro como yo que bueno estás librado estás librado ahí, tranquilito con catarrito hay que combatir aquí, aquí así que el comandante te ha enviado tu primera misión pues entonces necesitarás un arma toma una espada del instante esta misma espada corta después de equiparte la espada antes de partir recuerda lo que aprendiste en tu entrenamiento y todo irá bien muchas gracias ¿cómo se llama ella? Rory recuerda que aprendiste ok me la voy a equipar primero cuidadito equipamiento mano para cortar ahí, listo ya ves que mejora las estadísticas de mi ataque con cuadrado asumido un puntito o sea, esto es un puntito más que el puñetazo así que tengo un puñetazo de hierro o la espada es muy mala no corre el chaval no tiene pinta de que no anda bastante rápido así que tampoco vamos aquí exquisito parece que ya lo tienes todo listo asegúrate de que tienes todo lo que necesitas una vez que cruzas esta puerta no hay marcha atrás pues ya me voy ya cojo el caballito ¿no? ¿o qué? buena suerte te va a hacer falta ah, no voy sin caballo a palo seco madre mía tres días le dan tres días a pata ¿no? a grabar a ver hemos llegado al pueblo a ver hemos llegado al pueblo pero vamos a más fácil la capturadora así que vamos a sincronizar equipamiento inventario diario artefactos mapa opciones bestiario salir del juego salir del juego bestiario opciones mapa artefactos diario inventario equipamiento 3, 2, 1 círculo ya estamos a ver volvemos a la carga maldita capturadora a ver cartas bueno desde en 1672 crío established ¿no? como fundado en 1672 establecido establish ey puedo entrar aquí esto que es la taberna del tío Maw Maw's Isla eh aquí hay un cofre yo quiero cofre ey no puedo abrir la puerta tío a ver espera oye que guay ¿no? otra cartita sí, sí ahora mismo la voy a leer vale también vale el joystick para darle para adelante ok me gusta me gusta me gusta mucho me gusta el jueguito está muy chulo está muy bonito es una maravilla eh es claro son tiras limitadas en play yo no puedo abarcarlo todo al final es que si cojo todo lo que me gusta no tendría para comer ¿sabes? es complicado el mundo del viejo es bastante complicado no se puede abrir por nada oye mirinas de cartas solo empleados prohibido el resto joder poco nazis vamos para adentro que habrá gentucilla a ver ¿qué es esto? hay misiones a ver el hombre que nos dice jq jq es gracias a los vigilantes un caballero gracias a los vigilantes un caballero de guilea oh ¿eres un simple recluta? bueno debería simplemente dar las gracias por no estar solo eso es soy jq cartas el alcalde del pueblo y administrador de las minas míralo pues gracias a las minas se han vuelto menos y menos productivas a pesar de nuestros esfuerzos mi equipo comenzó a picar en busca de más mineral pero solo encontró la bestia salvaje sobre la que te escribí pero entonces hace días las cosas se pusieron aún peor al filo de la noche un grupo de terribles criaturas surgió de las minas y arrasó el pueblo al amanecer por fin reuní el coraje para investigar y me encontré con que el pueblo estaba vacío así ya lo he visto por favor encuentra a los aldeanos perdidos y ayuda a restaurar cartas toma esta llave te abrirá la puerta de las minas y no te olvides de informarme si encuentras a alguien que guay y esto son misiones ¿no? se busca tal 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 otro que se busca celebremos y esto es personas desaparecidas madre así que son son Nerima Dom Ash la princesa Ethel Gwyn Ruperto Barden Jinx Kade Duncan y Grant JQ cartas tercero se llama el tío alcalde de cartas va por familia está echándose una chistequilla al calorcito vámonos vámonos quiero pelea ya quiero pelea creo que vamos a ver el juego el tema del combate pero me gusta mucho el juego tío está muy bonito no sé si se habrá salido más plataformas en el tema físico digo guay 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 mira primer enemigo madre mía malo para el pelo tú no calcula bien la distancia claro es que no no ataca no ataca tan tan recto tan seguido o sea no ataca tan que calcula la distancia porque no ataca muy rápido o sea te hace un ratín entonces a ver si te queda como pillado ¿no? buena hay que pillar la distancia adecuada ahí está ah guay iba a probar eso iba a probar eso tío iba a probar eso ah no esto es magia sí pero magia no tengo ningún ataque de mago ¿no? es de calcular distancia qué chulo tío qué maravilla de juego qué maravilloso tío aquí en plataformillas también ese gusanillo no sé si es bueno o malo pero bueno yo me lo pillo ahí se hace algo sí, sí, sí sí, sí que hace sí, sí vale, vale, vale comprobado comprobado casi me mata pero guay 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 uff uff gusanillo al lado de la app gusano de luz para qué servirá el gusano de luz a ver quiero el inventario ahora que mato a este voy al inventario vamos al inventario a ver qué tenemos no tenemos nada no tenemos el gusano de luz artefactos tampoco equipamiento no tenemos nada cabeza no entonces el gusano de luz simplemente que lo hemos matado ¿no? ves que no me sale ahora el gusano de luz uy, me erizo ah, el gusano de luz por el tema del bestiario vale, vale aquí está, ¿no? aquí está el gusano de luz troll les hemos cogido todavía ¿cuántos tengo que matar? aparezcan mata a 10 o más vale, vale por eso me ha salido antes lo del tema del gusano de luz bueno, porque hemos matado un par de ellos entonces ya tenemos toda la información recopilada para poder sacar una conclusión de cómo es el el huichajo, ¿no? pero pensaba que era un coche, tío y no, es una vagoneta yo estoy aquí sin más, ¿eh? como perro por su casa a ver el mapa vale, se va desbloqueando según vamos avanzando vamos a dar la llave no, no, el mapa del ase vale, otro, tío este, mira hostia, este sí que es duro, ¿eh? este está durillo, ese pero lo de la magia no tengo nada vale, vale, vale vale va, bien, bien, bien tienes que coger la buena medida la buena medida el tipo ese que no te puede dar por raqueta fuera quiero probar abajo, tío a ver si uf no, no fuera si abajo a la izquierda a ver si hey, aquí hay cositas vale, vale lingote de hierro y uvas vale, a lo mejor a la salud a las uvitas a ver si aquí hay algo claro, es que no se pone el tronquil, ¿eh? yo voy a tocar a la izquierda por ir para un lado no, vamos a ir a la izquierda vamos a seguir con nuestro plan vale, no hasta que no suba nada vale, cinco hemos desbloqueado el tipo de animal que es un nerizo, ¿será? venga, bien hey mustiégalo toma, hombre buena, buena, buena ¿cómo se llama nuestro prota, tío? ¿cómo se llamaba el chaval? ah, bueno, Mr. Black, claro bien, bien, Mr. Black bien, buena, buena hola, bla, bla oh hemos perdido ahí, ¿eh? claro, le quitamos nueve de vida o ocho de vida me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta mucho el fuego ah, ahí nos ha tocado salta y le doy, salta y le doy se me pone a tiro el bichejo vamos a probar aquí que igual hay cositas uy ah, pero no veo nada necesito un candelabro o algo, ¿no? un farolillo de estos manzana y topacio ¿qué es a un topacio, tío? para nariz, a ver no están haciendo nada ¡hostia, tú! este sí que hace vale, vale tienes ese ataque y el otro, ¿no? vale vale mierda cuidado, eh, cuidado, cuidado tenemos algún inventario 17 de vida, 17 de vida el lingote de usado vamos a comernos un topacio no puedo usarlo equipamiento mano ay, no puedo tomarlo ¿o qué? inventario usar objeto mira, este sí el topacio no ah, que es una gema y es la uva vale, vale perdón, perdón ¿qué ha pasado? se me ha pillado se me ha quedado pillado cuidado, cuidado, cuidado inventario las uvas solo tengo el 28 de vida, ¿eh? no más va a cagar hasta que el otro mejor así ¡ah! vámonos sol de cueva vámonos buena, buena, buena mira, Barden gracias por tu ayuda soy el profesor Barden de Academia Científica de Gildea llegué a cartas hace casi un año en busca de los restos de la caravana del rey Terrell durante mi instancia en el pueblo aprendí cerca de las antiguas cinturas en estas cavernas para mi sorpresa las creó una tribu desconocida que vivió aquí hace casi mil años llamé a sus gentes los Ladori con estas montañas y empecé a dedicar todo mi tiempo a estudiarlos son una gente muy interesante pero su repentina desaparición fue la que me llamó la atención mi trabajo iba sobre ruedas hasta que algo me tomó por sorpresa y me loqueó creo que compartimos un interés por saber por qué la gente tanto antigua como moderna sigue desapareciendo aquí lo último que detonaron los mineros fue la planta baja así que deberíamos empezar a investigar por ahí ven ya juntos podemos abrir las puertas a los niveles inferiores de las minas vámonos la de caña pues nada hasta aquí vamos a dejar este Chams que está súper bien no sé que vendrá Chasm Chasm el nombre del juego pero muy muy guay tío muy guay me gusta vete para atrás maldito oye de toda vida tengo experiencia matando los bichejos pero ¿y esto? que haya cositas que haya cositas para comprar está muy guay el juego me encanta me encanta hey ¿puedo guardar aquí o no? no esto no es nada aquí puedo guardar que bueno que bueno ah que rico pues aquí lo vamos a dejar muchas gracias por seguir el vídeo está genial este juego un fuerte abrazo cuidados mucho y nos vemos creo que encima se para el juego así que hasta luego Lucas vamos a dejar